Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy honorable Presidente de la Generalitat, Simo Puig, honorable Vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, miembros del Consejo, representantes de las asociaciones empresariales sindicales agrarias, de la CIRMAL, de la COE, de Comisiones Obreras, de UGT, amigos y amigas del Madrid, de las asociaciones empresariales, de la Sociedad Civil de Madrid, Valenciana. Gracias por acompañarnos en este acto, este acto importante para nosotros en un día que sabemos que vuestras agendas están muy ocupadas y es un acto que queremos, un acto de afirmación. Cómo no agradecer a la Fundación Conexus, tenemos entre nosotros a su presidente, Manuel Broseta, que nos ha ayudado en la convocatoria de este acto, de la Sociedad Civil, y es un acto que nosotros lo que queremos es transmitir una idea muy clara, de afirmación, de afirmación de una voluntad, la voluntad de un pueblo, de consenso con sus instituciones, con su sociedad civil, con las universidades, nos acompañan los cinco rectores de las universidades públicas valencianas. En definitiva, con muchísimos ayuntamientos, tenemos entre nosotros presentes al alcalde de Valencia, Joan Ribó, al alcalde de Alicante, Gabriel Echevarri. No veo a la alcaldesa de Castellón, pero estaba prevista su presencia. En definitiva, somos un pueblo que nos hemos unido en un acto de afirmación, de reivindicación, que nosotros entendamos muy justa, muy sólida, y que queremos explicar, queremos expresarnos, no sólo por lo que nos atañe a nosotros, sino lo que atañe al conjunto de la sociedad española. Porque el consenso constitucional de la autonomía, sin autonomía financiera, no hay autonomía política. Sin autonomía política y financiera, el pueblo valenciano no tiene futuro. Y eso es lo que hemos venido, de alguna manera, a expresar aquí, que debemos ser escuchados, que debemos ver entendidos, y que necesitamos políticas, políticas de Estado, como las que estamos haciendo en la comunidad valenciana, en ese sentido, creo que somos precursores de consenso, de acuerdo, de escucharnos, y todos juntos hemos planteado la afirmación, el acuerdo, que hoy venimos a trasladarnos. Estamos aquí porque los valencianos y las valencianas hemos sido un pueblo siempre solidario, siempre, y leal con los restos de pueblos del Estado. En la época de bonanza económica, desde hace años, desde hace muchos décadas, hemos sido, hemos sido, motor de la economía, del bienestar en el conjunto de España. Y ahora no lo somos. Hemos cometido errores como pueblo. Hemos perdido nuestras entidades financieras como Bancaja, o la CAM, o el Banco de Valencia. Sí, hemos hecho errores. Pero el escarnio que padece el pueblo valenciano no es justo. Y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien o muy bien. En la actualidad, nuestra situación no es la mejor. Y, sin embargo, seguimos siendo igual de leales y igual de solidarios. Aunque la prosperidad valenciana no existe. como tampoco existe la igualdad y la equidad y, por eso, desde la humildad, venimos a exigirlas. Principios consagrados en nuestra Constitución. No cabe duda que hemos padecido y padecemos un grave empobrecimiento fruto del modelo de financiación y de la falta de inversiones públicas territorializadas. No queremos ser más que otros, pero tampoco que otros sean más que nosotros, que tengan mejores salarios, mejores pensiones, mejores servicios públicos, mejores infraestructuras. En definitiva, otros ciudadanos de España, mejores condiciones para potenciar su economía productiva, su empleo estable, su calidad de vida y de los ciudadanos y ciudadanas que en sus territorios viven, en sus autonomías. Sin ir más lejos, somos la única autonomía con una renta por habitante inferior a la media española y al mismo tiempo somos los que más contribuimos y los que menos recursos recibimos para atender nuestro bienestar. Estos son datos constatables, constatados y que el señor catedrático Paco Pérez de Libie les podrá exponer a continuación. Las valencianas y los valencianos llevamos demasiado tiempo maltratados. No existe una explicación razonable más que la prolongación de unas inercias históricas que en demasiadas ocasiones no hemos sido suficientemente reivindicativos o no hemos sabido explicarnos o no hemos sabido ser suficientemente contundes. Es el pasado. Queremos mirar al futuro desde la unidad, desde la concordia, desde la lealtad y por eso hoy aquí queremos transmitirles que todas las fuerzas políticas, todas, sin excepción, sociales, económicas, universitarias, culturales, nos hemos unido para reivindicar lo que nos corresponde. Con la justicia por delante, sin victimismos, porque queremos seguir siendo motor importante, pero no queremos ser invisibles ni contar con la máxima indiferencia del gobierno de España, sea cual sea el gobierno. Estamos aquí porque la sociedad valenciana reclama lo que le pertenece por justicia, para educar a nuestros hijos, para cuidar de nuestros enfermos, para atender a nuestros dependientes, para hacer que funcione con eficacia y eficiencia nuestra administración pública, porque estas personas con nombres y apellidos, rostros, historias, tienen un futuro y tienen que ser tratados con la misma igualdad de condiciones y queremos y quieren vivir y progresar en nuestra tierra, la valenciana, sin que ello sea un impedimento o agravio comparativo. El primero que defendió esta idea, esta propuesta, fueron el Parlamento Valenciano, las históricas Scores Valencianes, y luego ha sido seguido por toda la sociedad valenciana, el Consejo y un conjunto de organizaciones, entidades, típicas, sociales de todos los ámbitos y es el manifiesto que todos hemos asumido, es una posición valenciana, propositiva, de concordia, de afirmación, que es la siguiente, son tres puntos muy breves, ¿qué decimos todos unidos? Tocha una veo, primero, una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica con efectos desde el 1 de enero del 2014, que es cuando finalizó el actual sistema, que posibilite a los valencianos y las valencianes a disponer de unos servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, servicios sociales de calidad y permita al mismo tiempo poder ejercer nuestras competencias propias, empleo, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica, políticas activas de ocupación y llegar, como mínimo, a la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas. Segundo, el reconocimiento del déficit de financiación acumulada desde que se llevaron a cabo las transferencias de las competencias a las comunidades autónomas, las del régimen común, España es asimétrica, las del régimen común, como la nuestra, cifrada al menos en 12.433 millones de euros desde el 2002 hasta el 2013, así como la definición de establecimientos de mecanismos de compensación de dichos déficits. Y tres, la ejecución por parte del Estado de las inversiones, ayer, ahora un paréntesis, ayer estuvimos nuevamente y volveremos a ir siempre que seamos requeridos lealmente por el Congreso de los Diputados a defender la reforma del Estatuto para garantizar de alguna manera las inversiones del Estado a casa nuestra, ejecución por parte del Estado de esas inversiones, como mínimo al peso poblacional de la Comunidad Valenciana y compensar la insuficiencia inversora de los últimos años. Eso es, señoras y señores, el sentir del pueblo valenciano, de su Parlamento, del SCOS, de sus instituciones, de sus universidades, de sus entidades culturales, de sus sindicatos, de sus asociaciones empresariales y agrarias, y en definitiva, de toda la sociedad valenciana. Venimos con la mano abierta para exigir políticas de Estado que tengan en cuenta la realidad valenciana desde la lealtad, pero también desde un compromiso que tenemos que hacer política en mayúsculas para solucionar los problemas que tenemos planteados. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra al catedrático Paco Pérez. Gracias.